Nuestros alimentos son cultura, vanguardia y arte. Una obra maestra única, el arte del saber hacer. Un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra. Alimentos de España Hola, buenos días a todos. Estamos una vez más en las webinars del arte de saber hacer. Como sabéis, este conjunto de webinars pertenece a la campaña de promoción que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de la Industria Alimentaria, ha desarrollado para homenajear al sector agroalimentario. A todos los que formamos el sector agroalimentario, desde agricultores, ganaderos, pescadores, industrias, cooperativas, distribución, restauración, por mostrarnos siempre su mejor obra. Hemos creado una serie de bocetos, o sea, perdón, de bocetos de imágenes, con esculturas formadas por alimento, haciendo, elevando el alimento a un objeto de deseo y con ello queremos contribuir a homenajear a todo el sector agroalimentario. Hoy nuestro tema es el arte de saber hacer gastronomía. Tenemos con nosotros dos importantes personas que desarrollan su trabajo para culminar el trabajo de los alimentos de España desarrollando la gastronomía. Por un lado tenemos a Rafael Anzón, que es presidente de la Real Academia de Gastronomía, presidente y fundador y de honor de la Academia Internacional y presidente de la Academia Iberoamericana. Licenciado en Derecho, doctor honoris causa por la Universidad Alfonso X el Sabio y un experto en comunicación. Créanme que el mundo de la gastronomía y el lugar que ocupa hoy y nuestra percepción sobre el mismo, no sería lo mismo sin la sabiduría y las aportaciones de Rafael Anzón. Así que bienvenido, Rafael. Pues muchas gracias. Me alegro. Bueno, pues ahora presentamos a nuestro siguiente ponente, Jesús Sánchez Navarro. Perdón, Jesús Sánchez, Navarro de nacimiento, no Navarro de apellido, perdón a Jesús. Y cántabro de adopción, como le gusta él decir. Tiene alma de cocinero y manos de artistas. Desde 1993 es propietario, junto con María Martínez y cocinero del Senador de Amós en Villaverde de Pontones, en Cantabria. Ha conseguido colocar esta pequeña localidad cántabra de apenas 350 habitantes en el mapa gastronómico internacional. Así lo certifican sus tres estrellas Michelin y sus tres soles Repsol. Tradición, innovación, alimentos de España y manos expertas es una muy buena combinación que avalan estas distinciones. Así que bienvenido, Jesús. Pues muchas gracias, un placer saludaros y saludar también a Rafael Lanzón. Es un gran motivo de satisfacción estar aquí los tres juntos y charlar de los alimentos de España. Estaríamos mucho mejor en el Senador de Amós. No, no te quepa duda. Sentado por una mesa, buen mantel y buena agenda. Y de pronto. Sí, no me apunto, ¿eh? No te llevamos, hombre, faltarían a los tres. Bueno, antes de entrar en materia, simplemente decir que esta webinar la ven en directo los que se hayan registrados y luego además se queda instalada, colgada en la página web de Alimentos de España y también se reproduce por Instagram, ¿vale? Entonces, pues bueno, una pregunta así muy general a los dos. ¿Qué es la gastronomía? Creo que la gastronomía consiste en alimentarse y por lo tanto abarca todo lo que va desde que alguien plante una alcachofa hasta que yo me la coma. Todo ese proceso de plantar, recoger, en parte industrializar a veces en conserva, distribuirlo, llevarlo a los comercios, que llega a casa y la cocina de mi cocinera o mi mujer, o que vaya a un restaurante, todo ese proceso no sirve de nada si alguien nos lo come. Por lo tanto, uno de los temas que creo que es importante en la política del Ministerio, que piense en que se planten y se generen alimentos que sean buenos, pero que también sean saludables, sean cercanos, sean ecológicos, sean sostenibles, porque la demanda de gastronomía va a cambiar muchísimo. La gastronomía no solo es el placer de unos cuantos privilegiados, entre ellos yo, que disfrutábamos comiendo, es una de las actividades más importantes del ser humano. La más saludable, la más solidaria, debe ser la más sostenible y por supuesto la más satisfactoria. Por lo tanto, vamos a procurar, qué es lo que dice el documento que le entregamos ayer a José Miguel Herrero, de reconvertir la gastronomía, en que se dé la máxima importancia a la producción de alimentos, porque ahí está la clave a través de la cual podremos comer saludable y disfrutar comiendo. Por lo tanto, vamos a tratar de buscar todas las fórmulas para ayudar a los agricultores, ganaderos, pescadores, a que tengan más formación. Cruzeas va a dar unas cantidades muy importantes para ese tema, para la formación de los profesionales de los alimentos, de la agricultura o de la ganadería. Vamos a procurar que los alimentos sean los adecuados, vamos a procurar que lleguen con rapidez, y hay correos market que está trabajando muy bien, que lleguen con rapidez a su destino, y por lo tanto que luego se preparen y se cocinen sin estropearlos de manera que estén buenísimos. Bueno, eso es la gastronomía. Todo el proceso. Y el último estudio de KPMG demuestra que la gastronomía entendida en ese sentido amplio representa el 33% del PIB, un tercio del PIB. La industria alimentaria es la industria número uno de España, por delante de los coches y el turismo. Es el segundo sector que más exporta. Es el 20% de la motivación principal para los turistas, o para los turistas que venían antes. Por lo tanto, es un sector al que hay que darle la máxima atención, por supuesto por razones económicas, por razones de empleo, por razones de turismo, por razones sociales, pero también por razones de salud, de solidaridad y sostenibilidad. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que elementos como solidaridad, sostenibilidad, alimentos saludables, están transformando un nuevo mundo en la gastronomía, indudablemente, y tiene una importancia económica y social enorme. En este sentido, un poco enmarcando en la situación que hemos estado, Jesús, por ejemplo, ¿cómo se ha vivido el tema del confinamiento y cómo está siendo la vuelta en una empresa gastronómica como la vuestra? Bueno, primero decirte que me ha encantado la definición que ha hecho de gastronomía el presidente de la Academia Española de Gastronomía y me alegra que me haya sacado el apoyo de después de eso tener que definir yo la gastronomía. Para nosotros la gastronomía es el ámbito en el que desarrollamos nuestro oficio, nuestra profesión, y que sí que es verdad que con el paso del tiempo te requiere también cada vez más un compromiso con los productores, con tu entorno y de todo ello es de lo que estamos hablando y todo eso es lo que nos reúne hoy en esta charla. Hemos pasado purificación una etapa complicada que nadie nos esperábamos, que en ningún momento pensábamos que podríamos haber vivido una situación como esta y ahora estamos en un momento en el que parece que podamos salir pero tampoco está claro. Y nuestro sector ha sufrido de una manera más dura esta crisis, esta situación. Los restaurantes, todos los problemas que han vivido y están viviendo ahora mismo, hay una situación de restaurantes que acaban de abrir hace tres días y que en algunas comunidades como en Cataluña pues de repente se ha restringido el aforo porque el problema está ahí. Tenemos un horizonte preocupante en el que más que nunca yo creo que tenemos que poner valor ese compromiso de solidaridad entre nosotros mismos y de unión, algo que el mundo de la gastronomía española ha proyectado siempre, esa unión, esa solidaridad, esa fraternidad. Yo creo que debemos estar más unidos que nunca para poner encima de la mesa acciones pero también ideas y conjuntamente poder salir, poder librar esta batalla que estamos viviendo, poder librarla de una manera que nos haga menos salir, los menos damnificados posibles. Sí, yo creo que efectivamente es un momento delicado donde el sector de la gastronomía ha sufrido duramente y es un momento en el que con equilibrio y ilusión tenemos que ser solidarios con el sector de la gastronomía, en este caso de la restauración, y crear esa cultura gastronómica. A ver si nos recuperamos pronto de toda esta situación. Entonces, en este sentido, hay quizás un antes y un después, ¿no? ¿Cómo tendrían o cómo se debe reconvertir la gastronomía y cómo tendrán los restaurantes que recomponerse y las casas de comidas y tal, adecuando esta oferta, la demanda y estas posibles situaciones? Yo no sé lo que opinará Rafael, pero yo no creo tanto en reconvertir, sino más en resistir, ¿no? O sea, no hay que reinventarse, yo creo que hay que adaptarse, yo creo que esto va a suponer un cambio, no cabe duda, y si hemos dado muestra a algo durante el paso del tiempo es esa capacidad de adaptación, más que una reconversión. No sé qué opinión tendrá Rafael, que por cierto me interesa mucho. ¿Qué opina Rafael? No, yo creo que cuando la demanda cambia, la oferta tiene que cambiar, le puedes llamar cambio, adaptación, reconversión, restauración, le puedes llamar como quieras. Y ahí hay dos temas diferentes. Uno, ¿en qué va a consistir la oferta? Yo creo que la gente va a exigir cada vez más productos de calidad, va a dar más importancia a la producción agroalimentaria y a la industria y al comercio, va a procurar comer bien en casa, por solidaridad todos debemos ir a los restaurantes. Los restaurantes han hecho posible que muchos miles de españoles se hayan podido comer gratis y no pasar hambre. Quiero hacer un elogio del ministerio, del ministro y de sus colaboradores, porque el sector de la alimentación ha funcionado de una manera tan excepcional, que somos el asombro, no solo el orgullo, sino el asombro de todo el mundo. A mí lo llaman de todos los países para decirme que cómo hemos conseguido que con una pandemia como la que ha habido no haya habido en ningún momento tensiones en el mundo de la alimentación, ni para abastecer los mercados, ni para dar de comer a la gente más necesitada, que no le hemos dado pan y queso como se daba antes, le hemos dado productos cocinados por grandes chefs, por grandes cocineros, millones y millones de comidas gratis a lo largo de todos estos meses. Pero creo también que los restaurantes van a tener que incorporar los nuevos modelos de negocio. En California prácticamente las cocinas no cerraron. Eso genera un problema de la gente que trabaja en la sala. Pero por lo menos las cocinas funcionaban por el takeaway, la comida para llevar, o el delivery, la comida a domicilio, o el servicio a domicilio, o el último que es take a restaurant, el restaurante entero se transforma a domicilio. Yo eso lo he hecho con la persona que me ha querido diciéndole que si la montaña no viene a Mahoma, vamos a la montaña. Si el cliente no va a tu restaurante, el restaurante va a casa de tu cliente. Y en el fondo es lo mismo. Yo creo que lo que han hecho muy bien, han hecho muy bien, los chefs y los restaurantes españoles en los últimos 20 años han demostrado una capacidad de evolución, de convertirse de cocineros a artistas y de ser los grandes artistas del mundo, que yo estoy convencido que ahora vais a tener la capacidad de hacer lo mismo, de dar una respuesta a una demanda que quiere comida más saludable, más solidaria y más ecológica, de facilitar los nuevos modelos de negocio, de mantener la comida en el sitio porque es fundamental y la gente es lo que quiere volver a los restaurantes, pero todo eso tendrá que complementarse y tendrá que ser una oferta diferenciada, más asequible, la gente se ve de la pandemia con menos dinero, incluso los ricos no van a querer hacer alar desde que gastan 300 o 400 euros en una comida, eso va a dar vergüenza y por lo tanto, todo eso va a dar lugar a la nueva economía y yo creo que va a ser mejor que la anterior porque aparte de que será igual de buena y satisfactoria, será más saludable, más solidaria y más sostenible. Estoy de acuerdo que efectivamente va a haber unos nuevos modelos de negocio y que hay que seguir, yo sin embargo pienso que hay que seguir yendo a los restaurantes, no tanto por solidaridad sino también por placer, por curiosidad, por tantísimos impuestos que te puede dar el estar en un sitio. Ayer comentábamos que efectivamente durante el confinamiento hemos podido adquirir productos de gran calidad y hemos tenido tiempo para cocinar en los hogares, y a mí lo que me he dado cuenta es que por mucho que intente nunca llego a la sabiduría de grandes chefs o de grandes cocineros que hacen que teniendo un buen producto pues hagan magia con ese producto. Entonces ahí en este punto quería, por ejemplo, a decir, en España tenemos productos de muchísima diversidad, de gran calidad y en este sentido, por ejemplo, el tener tanta disponibilidad de producto bueno es un desafío, Jesús, sería, es un desafío por otro lado, es algo que facilita el trabajo de un gran cocinero. Hombre, no cabe duda que es algo que facilita el trabajo, quiere decir, si de algo podemos presumir, nos podemos sentir orgullosos de esa despensa maravillosa que tenemos en España, capaz de, no solamente de abastecernos a nosotros mismos, sino de abastecer a gran parte de Europa, ¿no? Entonces también es por esa parte por la que puede afectar la crisis, al ser una crisis global que parte del planeta o parte de Europa no pueda consumir esos productos. Esa paleta de, esa variedad de productos para el cocinero, para, es una maravilla poder, poder mostrar tu territorio, poder dar unas pinceladas de lo que es tu entorno, de lo que es la cultura gastronómica, de lo que es la gente, el paisaje y el paisanaje de tu tierra a través de la comida es una maravilla y como bien dices, estamos, para nosotros es una fuente de inspiración y es una verdadera satisfacción poder contar con esos productos únicos de mar, de montaña, de productos del campo, de productos, en fin, es una auténtica gozada. Me alegra saber que los alimentos de España forman parte de tu éxito, que es un pequeño secreto, ¿no? de los alimentos de España. Bueno, pues es, indudablemente el protagonismo de la producción alimentaria va a ser, va a formar parte de esa evolución gastronómica de España, entiendo, ¿no, Rafael? Absolutamente, pero además te voy a dar un dato, que es curioso. El año pasado, en el 19, vinieron a España 82 millones de turistas. Yo puse una pregunta en una de las encuestas, porque lo que más valoraron de España fue la materia prima y yo puse una frase que decía que es igual de buena y menos cara que en otros países. Bueno, pues la mayoría de los turistas dijeron, igual de buena no, mejor, y en todo caso menos cara. Bueno, esa es la clave del éxito de la gastronomía en España. La gente llega a Madrid y lo primero que me pregunta es dónde puede comprar un jamón ibérico bueno o dónde puede comer unos lagostinos buenos. La gente se ha dado cuenta de que España tiene una oferta gastronómica en términos de materia prima de pescados, de mariscos, de frutas, de verduras, de todo, de todo, de vinos, de aceites, como no tiene ningún otro país. Y es verdad que durante unos años lo fundamental fueron los chefs porque mediáticamente son los chefs los que salen en los medios de comunicación. Pero el turista que lo que quiere es comer, lo que le importa es que le den una comida que esté muy buena sin necesidad de que tenga tres estrellas o tres soles. Por lo tanto, España ha conseguido en los últimos años cambiar la historia de la asolomía, cambiar la historia de la cocina. Ya no hay cocina de país o cocina de territorio, hay cocina de autor como en la escultura o en la arquitectura. Fernando Adrián no hacía cocina española ni cocina catalana, hace la cocina de Fernando Adrián, el senador Damos hace la cocina del senador Damos y por lo tanto ese cambio sustancial ha dado lugar a que la cocina sea creativa, sea innovadora, sea cocina de artistas. Pero por otro lado, han hecho su baza más importante es, como han dicho muy bien, es tener una batería prima de calidad que les permite que el resultado en la receta también sea de calidad. Porque si la batería prima es mala ya se pueden hacer milagros que no sale bien el plato. Por lo tanto, creo realmente que es el momento y me alegro mucho de que el ministro y tu gente y tú pues habéis dado cuenta que ahora es el momento de basar la evolución y la mejora de la gasodomía en la materia prima. Tenemos que demostrar que tenemos una batería prima estupenda que cada vez es más ecológica porque para este tenemos más productos ecológicos que nadie pero los vendemos fuera porque aquí en España todavía eso no se valora demasiado. Se demanda. Pero creo de verdad que así como me parece que los restaurantes y sobre todo las tabernas, las bares, etcétera, si no hay rebrotes saldrán adelante, si hay rebrotes nos van a pasar muy mal, pero creo que el conjunto de la gasodomía española puede ser optimista. Nosotros hemos mantenido la producción de alimentos sin que pareciera que había ninguna pandemia. Hemos conseguido que lleguen a los mercados, a los supermercados, a los boutiques de una manera extraordinariamente rápida. Los mercados municipales de Madrid han puesto el delivery desde el día siguiente y han mandado cosas a las casas. Los sistemas de reparto desde Glovo hasta Uber, Calidad y todos se han volcado para que a nadie le faltara comida en sus domicilios y como decía antes y se han volcado para que la gente que no tenía comida la haya recibido en forma de comida cocinada y hayan podido superar la pandemia sin que el hambre haya sido un elemento más para su infelicidad. Yo creo además que si hay algo que estamos haciendo los cocineros, en fin, todos los que estamos implicados en el mundo gastronómico es ir cada vez más de la mano de los alimentos y de los productores. También es algo que de un tiempo a esta parte se viene haciendo y yo creo que eso es algo de gran valor, dar visibilidad no solamente a los productos sino también a los productores formando esa familia de la gastronomía que se va cerrando y que se va componiendo y va siendo más solidaria y también de una manera más natural y mostrándolo al exterior. Para mí eso me parece algo muy importante y afortunadamente no es algo que hayamos aprendido de esta crisis sino que es algo que venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo. Absolutamente y puedo decir que tú no lo necesitas porque estás en el campo digamos pero todos los grandes chefs desde Roca hasta Necoacha hasta Moura con la Greco han plantado una huerta al lado del restaurante y no digamos ya Víctor Agimón dice el de Sebarri que como la mozalera que le vendían no le gustaba se fue a Italia cogió una búfala y a las 7 de la mañana ordeña la búfala ya tiene 12 y hace la mejor mozalera del mundo bueno eso es lo que son los españoles y por lo tanto eso es lo que están haciendo cuando no tienen producto de calidad alrededor plantan sus huertas porque es fundamental que podamos comer las cosas recién cogidas de cercanía de proximidad digo siempre que yo de pequeño cogí un tomate y lo comía bocados ahora si no le pongo aceite de vinagre y esa no se va a nada por lo tanto mantengamos la prioridad y demos el papel fundamental a los alimentos y a las bebidas y aquí quiero añadir una cosa que ha permitido esta pandemia la gente ha podido pedir vino a casa y ha podido darse cuenta de que cada plato va bien con un vino diferente como la mujer tiene que buscar su hombre adecuado y cada hombre su mujer adecuada pues en el mundo de la comida pues igual la armonía entre los sólidos y los líquidos es fundamental eso lo hizo Francia primero y así se puso en el nivel que se puso España tiene ahora que darse cuenta que tiene que buscar la armonía para cada plato y digo algo más y la armonía según la persona a la que coma y la armonía según el lugar en el que esté no se puede tomar el mismo vino en un barco en el Caribe con una mujer estupenda que es la mía o la tuya que en el pico de un monte muerto de frío busquemos armonías busquemos busquemos armonías al hilo de esto nos hacen una pregunta Javier Maté en el chat nos indica que va a hacer esta crisis que el canal ORECA esté más integrado en la cadena agroalimentaria española valorizando el producto de cercanía los productos con garantía de origen y los alimentos orgánicos un poco al hilo de lo que estábamos diciendo ahora efectivamente ¿no? Absolutamente con los que he hablado ya están buscando proveedores de algunas características porque es que hay una cosa que es inevitable que la demanda condiciona la oferta si tú llegas a un supermercado y lo que dices ¿tiene usted productos de cercanía? No, no estos tomates vienen de Brasil y han venido pero bueno han venido en avión no están en frío no, oiga pero si hay tomates aquí a 20 kilómetros de Madrid ¿por qué no tiene esos? Por lo tanto si va a haber una adecuación en los centros de supermercados y mercados van a incorporar tres cosas van a incorporar productos saludables productos de cercanía van a incorporar cada vez más productos ecológicos sostenibles y por supuesto van a tener más en cuenta la parte saludable y como yo digo siempre y no soy sospechoso todo solo sirve de nada si además no están buenos decía cuando comían Rafael no te empeñes la gente comerá lo que debe si le gusta él hacía eso y estaba gordo y se murió por culpa de comer demasiado pero es verdad que la gente comerá lo que debe si le gusta sobre todo los niños tenemos que educar el gusto y el oído y el tacto como se educa la vista para las artes plásticas y el oído para la música los sentidos se educan a un niño no basta con decirle que es mejor un melocotón que un bizcocho si le gusta más el bizcocho dulce pide bizcocho dulce y la abuela para que no llore le dé cuatro hay que conseguir que le guste el melocotón y para que le guste se lo tiene que comer y hay que crear la escultura también gastronómica para que vayan apreciando y valorizando todo todo lo que tenemos esa es una una lucha que tenemos que yo creo que llevamos llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo cada uno en la medida de en la medida que podemos lo hacemos la asociación que es Eurotoques que mediante la cual una vez al año siempre vamos a los colegios y compartimos con los niños nuestra pasión por la gastronomía pero también nuestra lo que es la educación a la hora de a la hora de comer y hay una cosa muy importante muchas veces que decimos los niños es que no comentar cuando tienes la experiencia de cocinar con los niños de hacerles partícipes de charlar con ellos de charlar te das cuenta de que comen cosas que de otra forma no las hubiesen comido yo he estado con padres que se sorprenden no mi hijo es que no come verduras y estás haciendo algo con una verdura y la prueban y es un poco también la actitud un poco a la educación del entorno es un poco lo que mostramos los que estamos alrededor de los niños los niños los niños son una maravilla son son almas puras que que hacen por imitación lo que ven en su entorno y a los que puedes influir de manera beneficiosa de una de una forma increíble con lo cual yo creo que esta labor es importantísima y afortunadamente lo estamos haciendo me estoy acordando fíjate de Santi Díaz que ha hecho un proyecto ahora mismo de un libro maravilloso que además le han dado un premio recientemente para educar eso educar a los niños en buenos hábitos en buenas costumbres en alimentación una tarea de la mano de nuestros alimentos de nuestros alimentos de España de nuestra enorme despensa una tarea que asumimos con compromiso y yo creo que que es ir por el buen camino fundamental la purificación es que los temas sensoriales no es un solo de conocimiento tú crees que consigues que a un niño le guste el betómen sin oírlo o le guste el betómen sin verlo o le guste el melocotón sin comerlo los temas sensoriales son de experiencias era lo que hacían nuestras madres abuelas y mis abuelas yo recuerdo a mi hijo para comerse el primer melocotón dos días primero lo escupió luego hizo que lo escupía luego lo guardó hay que que lo coman y que aprecien esos sabores cosas que llevan tiempo y que ahora lo tienen que hacer las escuelas los colegios como es natural pero yo creo que tarda más en educarse el oído y la vista que en educarse el gusto el tanto de los ojos pero solo hablando no tienen que vivirlo tienen que experimentarlo tienen que comérselo es verdad como dice muy bien nuestro cocinero porque yo lo he hecho también el que si el niño cocina él piensa que ha hecho un plato mejor que Ferran Adrián y se lo come y se lo come por lo tanto hay que procurar como ocurría en las películas americanas en los desayunos que el niño entre en la cocina y colabore con lo que se hace en la cocina si él colabora se lo come está claro que es un trabajo de ahora que nos va a asegurar un buen panorama si lo hacemos bien en un futuro ya en relación también con lo que hemos hablado el valor de los productos y el valor de los productores nosotros en la campaña lo que queremos es poner en valor los productos sabiendo que detrás hay agricultores ganaderos gente que dedica su día a día a darnos su mejor obra entiendo que por ejemplo en este caso el papel del agroturismo y su evolución en la economía puede tener un papel importante para destacar al productor y luego también por ejemplo para evitar la despoblación entonces el agroturismo juega un papel importante ¿no? Dentro del turismo rural ya os dije ayer que de alguna forma lo van a incorporar en turismo es fundamental que la gente que vaya a los hoteles rurales a las zonas de naturaleza no deje de tener la suerte de visitar y de probar todos aquellos instalaciones en las que se genera por supuesto el vino que ya hay en el turismo las bodegas hay que crear el agroturismo que vean las almazanas hay que conseguir que van a ver donde se labora la cerveza o donde se hace el queso pero también una ganadería de bueyes o también ver una dehesa con el cerdo ibérico o ver una plantación de vino para que vean cómo es una viña y cómo son las uvas del vino o vienen los olivos de los que sale el aceite es decir pasemos del enoturismo al agroturismo y creo que esa va a ser una motivación principal para evitar la despoblación pero sobre todo como le decía la ministra para repoblar no solo evitar la despoblación sino construir la repoblación va a haber mucha gente que si puede ahora con el teletrabajo y con todas estas historias se puede trasladarse a una zona rural a una zona más sana más saludable más en contacto con la naturaleza y donde además va a poder comer probablemente mejor yo creo que lo hará por lo tanto apoyemos mucho todo lo que es el agroturismo insisto no solo las bodegas y el vino apoyemos las almacenas y el aceite apoyemos que la gente visite los lugares donde se hace la sidra la cerveza el vermú donde se hacen los quesos donde se enlatan las conservas todo aquello que de alguna manera le ponga en contacto con la naturaleza y le ponga en contacto con el origen de lo que luego se va a tener luego también pasa una cosa que me gustaría señalar muchas veces los cocineros tenemos esa posibilidad de gracias a esa presencia mediática que tenemos muchas veces pues dar hacer manifestación de nuestra pasión de nuestra vocación pero es que en el mundo de los productores de verdad hay gente muchísima gente con una pasión una vocación una entrega yo te hablaría de David que tiene un huerto muy cerquita de donde está mi restaurante en Villar de Pontores que es un apasionado de los tomates y tiene un huerto ecológico y ha reproducido en Cantabria pues esas esas granjas francesas donde solamente hay producto ecológico del suyo y de otras granjas de alrededor o te hablaría de Lucio que es un apasionado de la ganadería con María con su mujer o el que nos produce el apasionadísimo también que hace que cría las vacas hay todo un mundo la quesería todo un mundo actualmente de gente que yo a veces digo que les hemos conseguido inocular el veneno de la pasión por el mundo de la gastronomía y son verdaderos apasionados quiero decir que ese turismo y ese turismo del que hablamos ese turismo es además verdad o sea no es algo no es una no es una postura no es algo que esté hecho de una manera para simplemente para captar turismo sino que hay mucha verdad dentro de eso y grandes productores grandes apasionados es una auténtica maravilla yo cuando hablo de estas cosas me emociono porque es así es verdad como es natural hay que estar enamorado de la naturaleza los hoteles urbanos están prácticamente cerrados y los hoteles rurales y las zonas de naturaleza están llenos y cada vez va a haber más un deseo de instalarse en lugares que la naturaleza sea atractiva que haya un aire puro que la gente esté en contacto con la agricultura y con la ganadería y con la pesca y todo eso hay que aprovecharlo porque es verdad que hay una serie de temas que van a ser negativos inevitablemente pero hay una frase que yo utilizo siempre que coger el mal en la abundancia de bien vamos a perder quizá clientes en el restaurante de 300 euros que estén cuatro horas y media que haya colas que haya peticiones bueno pero vamos a abrir otras puertas y vamos a generar un protagonismo de la materia prima y los chefs que sean capaces de atender esa demanda saludable solidaria y sostenible con unos precios razonables creo que van a poder revivir y restaurarse y renovarse de una manera inmediata si no hay una nueva epidemia bueno terminaba siempre diciendo si Dios quiere ahora digo si el coronavirus quiere bueno bueno tenemos que ir casi terminando porque tenéis Rafael tiene ahora otro compromiso inmediato y Jesús tiene también otros compromisos se nos quedan muchísimas cosas en el tintero hablar de innovación me quedo con las ganas de saber por tu parte Jesús como es ese momento de creación y de motivación de un artista en fin tantísimas cosas pero la obra se le echa encima a Rafael y no quiero que meterle en un compromiso en ese sentido que podemos hacer otro volumen hombre por supuesto vamos tengo conseguida a la vuelta de un poco del verano si el COVID lo permite que en este caso esté o no se puede hacer entonces claro claro que lo haremos tengo un cariño un cariño inmenso por el Ministerio de Agricultura muchas gracias por las personas que lleváis allí tanto tiempo y lo haces también sí pues muchas gracias Rafael por esta parte animamos a seguir enamorados de la naturaleza a seguir disfrutando de esa pasión de los artistas que nos enmarcan los alimentos en esas espectaculares combinaciones que hacen en la entrega que tienen seamos solidarios con el el mundo de la hostelería echemos la ilusión y disfrutemos muchísimos todos de los alimentos de España por mi parte nada más muchas gracias a los dos gracias ha sido un placer compartir con vosotros este rato que se ha pasado vamos volando que la próxima llegamos con un poco de jamón y un poco de eso eso es haciendo una clase para unas anchovas de Cantabria también bueno muchísimas gracias a los gracias nuestros alimentos son cultura vanguardia y arte una obra maestra única el arte del saber hacer un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra alimentos de España de España Gracias.